Pues fundamentalmente que utilicen sensatez y el sentido común. Los empresarios estamos preocupados porque esta huelga nos parece inoportuna, es una huelga que nos puede causar daño en la imagen y daño a la economía que consideramos irreparable. Y la presencia de piquetes informativos en el pleno siglo XXI, con la cantidad de medios de comunicación y redes sociales, donde damos por hecho que ya todo el mundo sabe de la asistencia de la convocatoria de huelga, nos preocupa porque esa información muchas veces se convierte en coacciones, en atentado a los bienes y a las cosas y a las personas que quieren hacer compatible el derecho a trabajar con el derecho a la huelga. La huelga mucho nos tememos que no va a solucionar nada, puede agravar algunas situaciones económicas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de muchos autónomos que están sobreviviendo como pueden a una crisis muy importante, en donde los pequeños y medianos empresarios son también paganos de esta crisis. Puede retraer el consumo, puede generar una imagen al exterior que no nos ayuda, y desde luego nos parece una huelga que es política porque los empresarios no podemos hacer nada por solucionarla, no es una huelga contra las condiciones laborales o contra las situaciones de una determinada empresa, por lo tanto es una huelga contra algo que ha decidido el Parlamento, el Gobierno de la Nación y que está además en trámite parlamentario. Por eso decimos que es pronto, porque estando en tramitación parlamentaria, hay otros medios en democracia para influir e intentar modificar aquello que a los sindicatos no les guste. El mensaje de los empresarios de Cádiz es que sientan cerca a la Confederación de Empresarios y aquella asociación donde estén asociados, y si no lo están también, que por supuesto desde el respeto a la legalidad, que intenten abrir con normalidad sus puertas, que es un día para hacer convivir ambos derechos, el del trabajo y la huelga, y nosotros como organización estaremos siguiendo el minuto a minuto de la huelga, intentando tener información en tiempo real de lo que pueda estar sucediendo, haciendo evaluación de seguimientos y evaluación también, si hubiera, que no lo deseo, incidentes de cierta gravedad. En esa línea vamos a mantener un contacto con todos los territorios y todos los sectores de la provincia y yo espero que a través de este mismo medio de CETV podamos trasladar mañana una valoración global del seguimiento. ¡Gracias!